Bola de fuego ahí, bastante, bastante buena Bien, qué buena bola, vamos Voy a distraer aquí el morterito, ¿vale? Ese príncipe que salta, me da un poquito igual, la verdad Hostia, ha dado media vuelta, está loco el príncipe, bro, bro, bro Me está rayando ese príncipe, ¿qué haces? Cálmate, amigo Cálmate, te tengo que tirar habilidad y tronquito aquí, ¿eh? Sí, 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 habilidad y vente Ah, bueno, 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 solo pega una la Valkiria, sí que sin problema Y lo bueno que tenemos contra Tenemos contra, vamos a la contra Prepara, no, no me va a dar para otra habilidad, ¿verdad? Horda, vale Qué buen espíritu, ¿vale? Voy a tirar bola, sí, lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien bola y protegemos aquí Encima tiramos tronquito, vamos Vamos Para que los bárbaros sigan pegando muchísimo Protegemos al mortero, qué buen espíritu, vamos Y tres segundos y buena partida ¡Un saludo!